oh nunca la encontré no me salió demasiado y casi no lo utilizo No me salió aquí Casi nomás Ah, es poco, casi no me gustaba mucho en esto Ok Pues no, no me sale aquí Dice que me mandó Pero no, no me sale Jorge Rosales Aquí estamos con el amigo Jorge Rosales Un colega que anda también Laboreando Aquí vive en la ciudad de ¿Dónde? Richmond o aquí está Leandro En Richmond, así es donde En Richmond, California Y aquí estamos en el Dennis Vamos a aventarnos Un sabroso y suculento desayuno ¿Verdad? Con su respectivo café Y más ahorita en la mañanita ¿Verdad? Sí Y fíjense que ahorita que llegué Me pasó lo que nunca me había pasado ¿Qué pasó? Normalmente ya ves que las playas de las puertas Traen dos genios, ¿verdad? Esta que traía, traía uno para cada puerta Y mientras estaba Estacionado un tropezito Agarré las dos Abrí las dos de un solo Y no se me vienen unas caras Ay, una vez me pasó algo así Pero Lo bueno que no había abierto La otra y se detuvo No, yo Es que yo abrí las dos al mismo tiempo Ajá Y Y siempre dejo el celular en el camión Ok Siempre lo dejo Pero no se me ocurrió ponerlo en la bolsa No, pues ahí estaba el que le marco Ahí el despacho Le digo Ey, necesito ayuda Le digo Las cajas se me están cayendo Pues ahí salió todo el montón Ayudarme ahí Ajá Y dije No, ya no le veo Una por una Y aquí en adelante Jejeje Pero sí, como la vi fácil Que como está Nomás traen una Una cada puerta Ajá Y las dos de un solo No sabe Acerra el cafecito Pero como no veo una pues Como no veo como carga Ni nada De eso No, no, no sé Hasta que llego aquí O cuando abro la puerta A ver Veo que carga Lo vengo Sí A ver si me puede Las Las A ver si me puede Tener por una C-C-P-R-A Por favor Nomás le cobran Uno y algo más Yo también En la C-R-A-N Sí Para usted Me da Me da Este Oh, cuál es la diferencia De este Este trae chorizo Ese trae salchicha Dime este Este ¿Cómo quiere Los huevos cocidos? Este Un poquito más De cocidos Que no sean Medianos Medianos Sobre milian Sí ¿Le gustaría agregarle El pan o tostilla? Recuerden El pan o tostilla Eh Deme Pan tostado De trigo De trigo De trigo Por favor ¿La tortilla es blanca o amarilla? Entonces ¿De harina? ¿De harina o de harina? Oh Gracias 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 Primero De que escucho Que pongan Huesita en español Oh Sí Y luego Habla español También la señora Bueno Hablan Algunos Hablan más Más inglés Que español Sí La mayoría ¿Verdad? Entonces ¿Aquí has vivido Por este lado Desde que Llegaste o...? Sí Aquí en Ritmo Sí En Ritmo Yo llegué pues aquí Por el lado De Hotel Josemery Park El parque Oh Para allá ¿De qué lado De los 29? Mi hermano Y toda mi familia Pues Por parte De mi mamá Pero Ah La verdad Pues Vine a caer aquí Y se me hizo dificultoso A encontrar trabajo Porque cuando yo me vine Yo tenía 17 años Oh Joventito Entonces me pedían El permiso de mis padres Un permiso especial De la high school Para poder trabajar Para poder trabajar Y no recurría Nada de eso Comencé difícil Y un día Aquí Empezamos a trabajar En el diámetro De limpieza Ajá Era de Los eran Los siete días Ok Así Pues Estaba que venimos a cabo Ajá De aquí Aquí nos quedamos Y aquí hicimos la vida Aquí nos casamos Y de aquí ya Me hicimos Muchos hijos Oh Pues está bien ¿No? Está bien Ya está bien Estaba sentado aquí Pues Jorge Rosales Jorge Rosales Aquí conociéndolo Y pues También ya él me conocía ¿Verdad? ¿Se acuerda que una vez Me vio por primera vez Ahí corriendo El frío Y que me sacó la mano ¡Ey! Oso negro Aquí bajando Aquí Ajá Bajando los ventiladores Metodos ventiladores Correcto Sí Ya lo conocía Sí, ¿verdad? Cierto Y este Pero de lejitos Nada más Sí, pues básicamente Fue nomás una platicomadreada Por el CID Nada más Ahí Como ahorita Veníamos platicando Sí No, sí Le digo Cuando miré la trailita Le digo Siempre cuando miré la trail Y me acerco Pero ya cuando veo Que ya es de la compañía De la compañía Digo, no, no es Y ahí le seguimos Ajá Pues ya ve que Normalmente andamos corriendo así Aquí está entonces el señor Jorge Rosales 1028 La Guayaba La Guayaba ¿Verdad? Ya conoció al Paco Channel también Ya Muchas gracias Y bueno pues aquí lo estamos conociendo también nosotros Y vamos a empezar a desayunar Miren Ahí está lo que se va a comer el señor Es un omelette con steak Hombre se va a dar un buen banquetazo ¿Cómo le va a hacer? Ahorita nos va a dar sueño acabando de comer Le va a dar sueñito entonces Y sí Bueno Ahí está entonces su omelette Y aquí está lo que viene siendo el mío Que es chorizo Es papas Y no sé qué más Y dos huevos estrellados Es que bueno Vamos a darle ahorita Siempre sí traía hambre usted ¿no? ¿Siempre? Siempre sí traía hambre Normalmente no Hasta en la tarde Pero miren Esto es para todo el día ¿Verdad? Miren nada más Cómo estoy dejando yo Todavía no termino No hay que dejar huella de nada No, no Que no quede huella Que no, que no Que no quede Que venimos aquí Nadie viene aquí ¿Verdad? Pero está sabroso esto Que lo estamos comiendo Y luego con esta salsita chelula Mejor todavía Bien sabroso Y su cafecito Que no falta Un cafecito calentito Y atupide Y a seguir trabajando Y pancita llena ya Corazón contento Y hasta donde nos mandan Ahora sí Así es que Hoy La guayaba se va Hasta lo más bonita ¿O qué? ¿Loma mirada? ¿Cómo? No, no La mirada La mirada Hasta la mirada Se va Corre Llega Pisa Como los Béisbolistas Y sigue corriendo Llega Pisa Base Y vámonos Y vámonos Porque Que asustan Dice Chaval No Pues que bueno Un gustazo De la vez Lo he conocido Uno más De mis inscriptores Que conozco Varios ya Me conocen Y los he conocido Ahí traigo Bueno No las traigo Pero Precisamente Las iba a traer Camisetas Que voy a A regalar A los que me encuentren Que me encuentren Como esta gorra De esta gorra Tengo borras De estas Y este Pero no las traje No las traje Lo vamos a tener Que rasear Otra Ya sea una gorra O una camiseta Para los que me encuentren En la carretera Y pues ahí está Su gorrita O su camiseta De cuello Cuellito Mangas Para acá Está bien La camiseta Pues ahí Mándale un saludo A su familia A todo Más que nada A mi hijo El 1028 Este es el Chaco El Chaco Que lo quiere conocer No es argentino Ah bueno Un saludito Para su hijo 1028 El Chaco Se llama Antony Rosales Antony Rosales Ahí está el saludo Para ti Antony Rosales De parte del Ocio Negro Mira Para que vean Que si es El mismo Que viste Calza El original No es la copia Es el original Incluso cuando Vieron el video Cuando conocí A Paco Chaco No la creían Estaban más emocionados Que yo Y Misionar Mirado el Ocio Negro Porque le digo Que a veces Que me lo llevo Y lo mío Ahí va el Ocio Negro Que regresa Te le digo No es que él Lleva ese rumbo Y yo Nosotros llevamos A nosotros A veces No se puede Por más que quiera No se puede Y siempre Misionar Viste al Ocio Negro Le digo Si a veces Lo veo Él va para el norte Yo voy para el sur O viceversa ¿Cuántos años tiene? Él va para 14 Y le gustan los troques También Al rato Se va a hacer Troquero Yo tenía la esperanza Me lo empecé a llevar Con la esperanza De que le llamara La atención Pero no Y no Pero si le gusta El estudio Así está mi hijo También Me gustaría Que aprendiera Por lo menos Que aprendiera Por si se necesita Tú sabes Se pudiera necesitar Una opción grande Que tuvieran Ahí en la mano Pero Pues hasta ahorita No se le ven No se le ven Los deseos No se le ven Las ganas Yo me los he llevado Porque como yo Puro de noche Y le digo Para que vean Que se vea la una Para que vean Que no está Que al que vengas Aquí en el volante Le digo No creas Que digas Ah está Muy sed Que no Primeramente Échale bien Ganas al estudio Porque es lo principal Ya le digo Si te gustaría Estar en este Le digo Aquí le damos Aquí Te enseño Y vamos Pero le digo Hasta ahorita No le llevamos Mucha atención Hay que enseñar Para que tenga Una Si si A mi si me gustaría Que aprendiera Aunque no trabaje En eso Pero que aprendiera Porque No se En la vida Se puede ocupar A la mejor Están en algún lugar Y Hay un troque Que se yo Al que diga Alguien que sepa manejar Que mueva el camión Estorba Que se yo Lo que sea Si no para trabajar En el Porque el Quiere estudiar Para mi es mejor Que estudie Para mi Mejor que estudie Que saque su carrera Que andar aquí Usted sabe Es peligroso Andar aquí En la carretera Se expone uno Al peligro Aunque Donde sea el peligro Aún hasta en la casa Hay peligro Pero Pues ya cuando No sale carretera Ya es más peligroso Correcto Demasiado peligro Pero no Hay más que Lo que veo Que les gusta Ir conmigo Porque cuando Llegamos A otro Estaba que Me cojo Esos O los hijos Y todo Por esa razón Que así No se vale Eso también No Lo bueno Que también Yo cuando Lo traigo He traído A mis hijos Costaba Más chiquillos Mis hijas Quieren algo Sí Hamburguesas Y eso Porque precisamente Les gusta Porque quieren Andar comprando Y eso A mi Casi No 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 Están pediches Comida Pues no Es normal Tenemos que comer Y hasta eso Ni Llevamos Loche Y eso Pero Ya ven Como son Ahorita Los muchachos No quieren Comer cualquier cosa O no Ellos Que quieren Comer sus Comidas Sus hamburguesas Sus papas En los lugares Que es difícil Llegar Exactamente Y yo Pues yo traigo Mi nochecito Preparado Por mi esposa Que Ellos quieren Otra cosa Diferente Pero bueno Pues mientras Salen con uno Pues sí ¿Verdad? Pero sí Porque también Ya crecen Y ya no lo quieren Seguro A veces Les he dicho A mis hijas Vamos a un viaje Ni mi esposa Tampoco A mi señora No le gustó Porque Ella no pudo dormir Con el camión Prendido El ruido Como yo no traigo Pues el ¿Cómo le llaman El ¿Cuál? Para el aire acondicionado Para apagar el camión El Sí Oh sí Sí El aparato El aparato Que trae a un lado Este no lo trae El ¿Verdad? Sí Por favor El otro Yo creo que sería todo Yo creo que sería todo Yo creo que sería todo Si por favor Sí Sí Bueno me trae un beso de agua Por favor Sí Muchas gracias ¿Ya no quieres café? No Ya no Ya ya quedé Bien Bien ¿Ya no duerme? Ah sí Sí Duerme Sí A mí el café no me afecta Ni para quitarme el sueño Ni para nada Ni para mantenerme del sueño No pues la verdad A mí me hace efecto Pero a la larga Yo creo ya A la larga Pues sí me he dado cuenta Bueno es que dijera mi papá Este no es café Este es agua de calciatín ¿Por qué? Entonces este no sabe ¿Verdad? Ah Pero ya si te vas al payo ¿Verdad? Sergio Méndez Chazán No Llegó Llegó un video de él Ahí Yo creo que subió uno Están vivos Están vivos Están vivos yo creo A Quichiruchillo A Ulises A este Alberto Todo el Alberto Andan las vacas Ahora Andan moviendo vacas Muchas gracias Sí A Daniel Trost Casi casi Sigo como los que ustedes Recomiendan Así que recomiendan Los voy a dar También Te Dan unos Que los seguimos Y eso Pero trato de no mucho Tenerlos como Activados No todos Por la razón De que como yo duermo En el día Y la mayoría Trabaja de día Y están llegando Y mi teléfono Y mi teléfono Está suena y suena No A mí A mí me pasa De que mi celular Está suena y suena Y estoy en la casa Tantos suscriptores O sea Están Me mandan Este Mensajes Y todo eso Papelitos Bueno Este es más grande Que el puro tractor Ajá Ahí parqueado No Pues muchas gracias Ahí estamos Ya sabe Ahí le agradezco Ahí estamos Ahí Pues aquí estuve con el Señor Guayaba La guayaba Mejor conocí En las 5 o 7 Como la guayaba Bueno Pues ahí los dejo Ok Me dio gusto Conocerlo Y pues a ver Cuando Volvemos a vernos Por ahí Sí Ahí Cuando lo mire Le tiramos Ahí en la quintilla Para cruzar Las antenitas Ándale pues Dios lo bendiga Cuídense Voy a ir A traerla Para pegarle Carrera Para allá Ándale pues Gracias Gracias